Bueno, dos... Sí, no, si hay gente que va a hacer botellón, no te preocupes. Si es por eso, no te preocupes. Dos leyes. Ley de conservación de la masa. ¿Eso qué es lo que es? Que si tú haces una relación química, la masa se conserva, tío. No vas a perder... A ver, si tú te echas un cubata y esa Coca-Cola y whisky... Oye, esa 30 gramos de Coca-Cola. Qué poco. Y 20 gramos de whisky. Pues al final tendrá 50 gramos, ¿no? Lo va a tener menos. Es decir, no estaríamos locos. Te diréis, no, porque cuando tú quemas una madera, al final la madera pesa menos de lo que había al principio. Esa es otra cosa, es una combustión. Entonces tú, en una combustión, tienes por un lado madera. Voy a poner madera, pone algo. Y oxígeno. Y de ahí sale dióxido de carbono. Bueno, un poco de ceniza. Dióxido de carbono y agua. Entonces tú si tienes... Si consumes 50 gramos de madera y 10 gramos de oxígeno, al final te va a quedar a lo mejor 5 gramos de ceniza. Mierda. Y el resto va a ser de los gases. Tú dirás, es que pesa menos. Digo, ya sé que pesa menos. No, pesa lo mismo. Lo que pasa es que esto se va en forma de gas. Te parece que pesa menos. Pero al final es lo mismo. Si tú lo metes en una campana, te queda todo dentro. ¿Qué pasa si metes... Si metes fuego con oxígeno? Que al final no se enciende. Pues no queda oxígeno. Queda CO2 y eso no hace combustión. Todo lo hace combustión en el oxígeno. Y la otra ley es la ley de las proporciones constantes. Esta es buenísima. Dice que si tú haces una bici con dos ruedas, para hacer dos bicis necesitas cuatro ruedas. Bueno, pues esto lo tienen que explicar a gente de 15 años. Esto es fortísimo. De 14 y 15 años. Hay que explicar una fórmula. Bueno, esto para justificar un sistema educativo caduco. Y podrido. Lleno de mafiosos. Pero bueno. Eso ya es otra cosa. Tío, que esto es muy difícil. ¿Qué me estás contando, macho? A ver, si tengo un cuadro y dos ruedas... Otra cosa es que no lo sepan explicar. Pero bueno. Tengo una bici. Es impepinable. Proporción constante. Un cuadro, dos ruedas. Si tengo tres ruedas, ¿qué pasa? Que me sobra una rueda. A ver. Si tengo tres cuadros y nueve ruedas, ¿qué pasa? Pues tengo tres bicis y tres ruedas. Y me sobran tres ruedas. Y ahí las tengo. A ver, se me pinchan o algo. Si tengo dos cuadros. Espérate. Cuatro cuadros. Y seis ruedas, ¿qué pasa? Porque me sobra un cuadro. Tengo tres bicis y me sobra un cuadro. ¿Por qué? Porque no tengo más ruedas. Pero ya el despelote es cuando tengo cinco cuadros. Y once ruedas, espérate. Y nueve ruedas. Allí sí que nos hemos liado. Pues puedo hacer cuatro bicis. Y me sobra un cuadro y una rueda. Bueno... 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 a ver si tengo una tabla periódica por aquí a ver cuánto pesan las cosas que pesan el truco el miro que tenía los periódicos típico problema la sal ¿sabéis lo que es la sal o no? sal ¿qué es la sal? cloruro sódico ¿ves? no es lo mismo ¿sabéis lo que es la sal? ¿qué sabe lo que es la sal? bueno, por cloruro sódico te dicen dato dato 23 gramos de sodio reaccionan con 35,5 gramos de cloro y yo sabiendo eso puedo hacer todo el azar que me dé la gana teniendo sodio y cloro pero no siempre me va a funcionar la reacción a lo mejor me sobra de uno, me falta de otro por ejemplo, si tengo 46 gramos de cloro y 71 gramos de sodio está claro que voy a tener en total la suma de los dos 117 gramos y no me sobra nada y como sabes tú que no te sobra nada ahora veamos como sé que no me sobra nada si tengo 69 gramos de cloro y 110 gramos de sodio me sobran perdón, esto está mal 3,5 gramos de sodio y ahora vamos a ver como lo sacamos si se puede sacar porque esto da 106,5 gramos así que sé que me sobran 3,5 gramos de sodio espérate esto da 106,5 ahora vamos a ver por qué ahora vamos a ver por qué ahora vamos a ver por qué sobre lo que sobre y da lo que da y si tengo 5,5 gramos de sodio y la postura no es esto está aquí ya repasingado y tengo 97 gramos de sodio de cloro o sea que me sobran 5 gramos de cloro y ahora vamos a ver por qué y en total da 92 más 142 234 ¿qué? y ahora vamos a ver como he sacado yo esos datos ¿me lo he inventado? no me lo he inventado lo mejor me lo he inventado entonces el típico problema que ponen es 35,5 gramos de cloro reaccionan exactamente que es la palabra importante con 23 gramos de sodio ¿qué? no si tengo 69 gramos o lo he hecho al revés o cielos bueno si tengo 69 gramos de sodio ¿cuánto? lo que estoy escribiendo ahora arriba también no sé si es verdad o no ahora vamos a decir verdad si tengo 69 gramos de sodio ¿cuánto cloro necesitamos para formar sal? ¿y qué cantidad de sal tendremos? hay que hacer una regla de 3 ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a hacer regla de treo o no? ¿Qué? ¿Con regla de treo o con fracciones? ¿Regla de treo? A ver, si fijamos un delantero, ¿tú qué prefieres, que sepa rematar con los pies o con los pies? ¿Con los pies o con la cabeza? No, pues lo mismo hacemos aquí. Prefiero que sepa de dos maneras distintas. Bueno, regla de treo. Treinta y cinco coma cinco gramos de cloro reaccionan con veintitrés gramos de sodio. Eso es así, ¿por qué? Porque el número de moléculas que hay de átomos que hay en treinta y cinco coma cinco gramos de cloro es igual al número de átomos que hay en veintitrés gramos de sodio. Si me dan sesenta y nueve gramos de sodio y me piden cuánto cloro necesito, pues equis gramos. Esto es una aplicación de la ley de proporciones fijas, proporciones constantes. Es decir, si esto con esto, esto con esto. Si una bici sin cuadro, dos ruedas, dos cuadros, cuatro ruedas. Entonces, me da que x es igual a treinta y cinco coma cinco gramos de cloro por sesenta y nueve gramos de sodio partido veintitrés gramos de sodio. Si os fijáis, se van los gramos de sodio con los gramos de sodio y quedan gramos de cloro. Treinta y cinco coma cinco por sesenta y nueve partido veintitrés. Da ciento seis coma cinco gramos de cloro. ¿Y cuánto hay en total? Pues, si reaccionan sesenta y nueve con ciento seis coma cinco. Hostia, no tengo coche. Bueno, si lo tengo, pero no sé dónde está. O sea, que no lo traía aquí. Gramos de cloro sódico. Tu mundo sale el sábado por la noche. Si te puedes quedar más tarde, te queda más tarde. Depende de las ganas que tengas, ¿no? Pero el día es que tienes ganas. Porque para estudiar no. El día es que tienes más ganas de estudiar y menos. Ya. Ni sale, ni bebe, ni nada. ¿Cómo podéis mentir tan descaradamente? Que a vuestros padres sí funciona, pero conmigo no. Que no te entiendas. A mí no me gusta. Bueno, nunca sale los sábados. Serán los viernes. Ni los viernes, ni nada. Ya. Estoy castigado. Ah, vale. Menos más. Bueno, lo voy a hacer de la otra manera. La otra manera es una regla de tres, solo que se escribe de otra manera. A ver. Si treinta y cinco coma cinco gramos de cloro reaccionan con veintitrés gramos de sodio. X gramos de cloro reaccionará con sesenta y nueve gramos de sodio. Así es como lo hago, ya. Y el sesenta y nueve que está dividiendo en este miembro pasa multiplicando al otro. El que creó esa regla, pues se quedó tranquilo. Así es lo mismo. Es que yo he pasado que te ha dado a regla de tres. Es lo mismo. Son formas de marea, la perdí. No, manda algo de físico. Es lo mismo. Y aquí mareándome. Que va a dar sina. Entonces, estas son dos maneras de aplicar. El principio de proporciones fijas. Y lo otro es que la suma de los dos tiene que ser lo mismo. Es fácil. Es fácil, ¿no? Lo veis fácil o lo veis difícil. Pensad en las bicicletas. Pensad en las bicicletas. Solo que aquí es...